Yo te extrañaré, tenlo por seguro Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante Son las que más invaden mi mente al recordarte Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo Para darte un abrazo y nunca soltarte Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado Para estar a su lado, hacía lo que hizo Pero yo nunca pensé que doliera tanto Ya no llores por mí Yo estoy en un lugar lleno de luz ¿Dónde existe paz? ¿Dónde no hay nada? ¿Dónde puedo descansar? No llores por mí Es tan bello aquí Nunca imaginé Quiero que seas feliz Que te vaya bien Y cuando te toque partir Espero verte aquí Así será mi destino Partir lleno de dolor Llorando 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 Lejos de mi patria Lejos de mi madre Y de mi amor Un collar de lágrimas Dejo en tus manos Y en el pañuelito Y en el pañuelito Y en el pañuelito Conservando Mi bien Ya en la lejanía Será mi patria Que con mis canciones Recordaré Ya mi madre santa Le pido al cielo Le conceda siempre La bendición Ya en la lejanía Será mi patria Que con mis canciones Que con mis canciones Recordaré Ya mi madre santa Le pido al cielo Le conceda siempre La bendición 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 Gracias por ver el video.